Tu reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. Que en nuestra patria y en nuestro suelo es de María la nación. Que en nuestra patria y en nuestro suelo es de María la nación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor, la paz y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Los saludo muy cordialmente en este día hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Abramos el corazón a la presencia y a la acción amorosa de nuestro Dios. Pongamos aquí en este altar todas nuestras intenciones. Y sintamos de verdad que renovamos en este sacrificio eucarístico el misterio grande de nuestra salvación. Oramos en esta mañana en acción de gracias al Dios de la vida por el cumpleaños de María Camila Alzate Ruiz. Ella está cumpliendo 15 años. Le pedimos al Señor unidos a su familia que la llene de alegría, de fuerza, de salud y de paz. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Los únicos nombres que aparecen en la Sagrada Escritura de ángeles de Dios son estos. Cada uno ha cumplido una misión especial. Han sido creados para la gloria de Dios, pero también para servir al Señor y acompañar nuestro camino de la fe. Que estos tres arcángeles intercedan por nosotros y nos alcancen de Dios su bendición. Iniciemos esta celebración reconociendo con humildad nuestro pecado y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios lleno de amor tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Están para servirte siempre en tu presencia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos De la profecía de Daniel Durante la visión vi que colocaban unos tronos Y un anciano se sentó Su vestido era blanco como nieve Su cabellera como lana limpísima Su trono llamas de fuego Sus ruedas llamaradas Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él Miles y miles le servían Millones estaban a sus órdenes Comenzó la sesión Y se abrieron los libros Mientras miraba En la visión nocturna Vi venir en las nubes del cielo Como un hijo de hombre Que se acercó al anciano Y se presentó ante él Le dieron poder real Y dominio Todos los pueblos Naciones Y lenguas Lo respetarán Su dominio es eterno Y no pasa Su reino No tendrá fin Palabra de Dios Delante de los ángeles Tañeré para ti Señor Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Tañeré para ti Me postraré Hacia tu santuario Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia Y tu lealtad Porque tu promesa Supera a tu fama Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor De mi alma Delante de los ángeles Tañeré para ti Señor Que te den gracias Señor Los reyes de la tierra Al escuchar El oráculo de tu boca Canten los caminos del Señor Porque la gloria del Señor Es grande Busca primero El reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se os dará Por añadir y durar Aleluja 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es oportuno en este día, cuando la iglesia celebra la fiesta de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, hacer algunas precisiones doctrinales a propósito de la fe de la iglesia en los ángeles y el culto que se nos propone darles precisamente como pueblo de Dios. Esto es necesario porque estamos viviendo un influjo negativo de la nueva era que está proponiendo un culto exagerado y desvirtuado de los ángeles. La angelología no pertenece a la pureza de la fe católica. La exageración en ese culto casi idolátrico a los ángeles y a los arcángeles nos está impidiendo reconocer que el centro absoluto de la fe es Jesucristo muerto y resucitado. Por eso valdría la pena que pudiéramos pensar al menos esto que les digo. En primer lugar, la iglesia cree en la existencia de los ángeles. Han sido creados por Dios seres espirituales para su servicio. Contemplan su gloria y lo sirven eternamente. Y también han sido puestos para nuestra protección y cuidado. Es la manera como Dios ha querido que el camino de los seres humanos no lo recorramos en la soledad. Y por eso estos seres espirituales que llamamos ángeles se encargan de revelarnos en todo momento el amor de Dios. Pero no podemos olvidar que son criaturas que nunca estarán ni al lado ni por encima del mismo Dios. Que están a su servicio como también nosotros estamos al servicio de la gloria de Dios cuando entregamos nuestra vida a los hermanos. Miren, de esa manera nos vamos convirtiendo nosotros también en ángeles. No solamente porque de todas formas como ellos estamos destinados a la gloria, sino porque cumplimos su mismo encargo. Cada uno de nosotros protegiendo, acompañando, guiando, sosteniendo la vida de los demás nos convertimos en sus ángeles. En hombres y mujeres enviados por Dios que le revelan a otros la custodia del Señor que siempre está pendiente de sus hijos. Por eso no tendríamos que caer en la trampa de ese tipo de devociones exageradas, inapropiadas. Le abrimos la puerta a los ángeles, hacemos rituales de recepción en nuestra casa, les pedimos mágicamente que resuelvan nuestra vida. A los únicos que deberíamos abrirle la puerta es a nuestros hermanos que sufren. Al único que hay que recibir en el corazón es a Jesucristo por la fe para tener salvación y vida eterna. Nuestra acogida es al otro porque en el otro acogemos a Dios. Pero no seguirle la pista a estas prácticas que terminan confundiéndonos, engañándonos y en algunos casos incluso estafándonos. Pero celebrar a Miguel, Gabriel y Rafael es muy bello porque sus nombres denotan la función que cumplen delante de Dios. Por ejemplo, Miguel significa quien como él es la manera de sentir la fuerza de Dios que nos ayuda a vencer el mal con la luz, con la fuerza del bien, que va delante de nosotros para protegernos. Todos los días tenemos que librar lo que San Pablo llama la batalla, el combate de la fe. Y Dios es nuestro protector, nuestro auxilio, nuestro defensor en el peligro. Y eso es lo que expresa hermosamente la palabra Miguel. Quién como él que es nuestra fuerza y nuestra ayuda en los momentos de dificultad. Y luego hablamos de Gabriel que significa fortaleza de él, es decir, fortaleza de Dios. Es el enviado para anunciar los tiempos de la salvación. Es el encargado de las buenas noticias. Lo vemos frente a Zacarías anunciando el nacimiento del bautista. Lo vemos frente a María el Nazaret anunciando el nacimiento del Salvador. La fortaleza de Dios llega cuando acogemos buenas noticias. Y Dios no tiene sino palabras de esperanza. Dios no tiene sino buenas noticias que alegran el corazón. Cómo nos convendría en este tiempo recibir a Gabriel. Es decir, cómo nos conviene en tiempos saciagos y de crisis como este poder escuchar de Dios una palabra de esperanza, de consuelo y de paz. Cuando estamos saturados de noticias negativas, qué bueno escuchar a Dios dándonos la noticia de su amor. Y finalmente Rafael, medicina de él, medicina de Dios. Es el compañero de camino de Tobías. Es el que cura a su padre que está ciego. Es el que de manera a veces imperceptible y providencial va conduciendo a este hombre para que no solamente encuentre a Dios, sino que se sane su padre desde Dios. La medicina del corazón es Dios mismo. En Rafael Dios nos revela que es nuestro médico, como dice hermosamente el libro del éxodo. Los caminos se recorren no en la soledad o en la orfandad. El camino de la vida lo recorremos con este gran compañero que es nuestro mismo Dios. Que va caminando nuestros senderos, que se va metiendo en nuestras encrucijadas, que va padeciendo incluso nuestras luchas y desilusiones, pero que nos va fortaleciendo, empujando y llevando a la meta. Dios es nuestra medicina y nuestro compañero de viaje. Miren todo lo que expresan estos nombres bíblicos. Miren todo lo que dicen estos arcángeles de Dios, estos servidores de Dios, que no solamente contemplan su gloria en el cielo, sino que están cerca de nosotros para llevarnos a Cristo. Que como decía el Evangelio, es la gran escalera que une el cielo con la tierra, al humano con lo divino, al hombre con su Dios. Que en este día nosotros nos sintamos fortalecidos, acompañados y curados por Dios. Y que cada uno de nosotros se pregunte en serio, bueno, si Gabriel es fortaleza de Dios, si Miguel es quien como Dios, si Rafael es medicina de Dios, entonces yo quien soy desde Dios. Cada uno debería encontrar su misión, alguno puede ser esperanza de Dios, otro puede ser alegría de Dios, otro pudiera ser generosidad de Dios, otro pudiera ser constructor de paz desde Dios. Nuestros nombres también sirven a la gloria de Dios, cada uno de nosotros también es ángel de Dios para los demás, así sea. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y la paz. Mán y vino sobre el altar, solo ofrendas de amor. Mán y vino sobre el altar, solo ofrendas de amor. Mán y vino sobre el altar, solo ofrendas de amor. Mán y vino, serán después, cuerpo y sangre, Señor. Oren para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te pedimos con humildad que llevado ante ti por ministerio de los ángeles, lo recibas bondadosamente y nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Pues las alabanzas que te tributamos por tus ángeles y arcángeles manifiestan tu excelencia y tu gloria y la veneración que ellos merecen es signo de tu inmensidad y preeminencia sobre todas las criaturas por Cristo Señor nuestro. Por quien celebra tu majestad la multitud de los ángeles y nosotros nos unimos a esta adoración cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Ya alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estas ofrendas que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado. El mismo, llegada la hora en que habría de ser entregado por nosotros, tomó pan de la mesa y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comad y comad de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y comad y comad y comad y comad de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Alégrense, Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre, al celebrar el memorial de la entrega de tu Hijo hasta la muerte y de su resurrección Proclamamos la obra de tu amor y te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo nos congregue en la unidad de una sola familia Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz Por la fuerza del Espíritu Santo seamos una ofrenda viva para la alabanza de su gloria Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía El Papa Francisco nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Bendice Señor la vida de María Camila en su cumpleaños Y un día con la Virgen María, San José, los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Podamos en tu gloria cantar eternamente tus alabanzas Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios Protegidos, acompañados, curados y salvados por él Decimos llenos de confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días para que Ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Conforme a tu vientre de nuestro Espíritu O cordero de Dios Qué temor a hacer por nuestros pecados Ten piedad de nosotros O cordero de Dios Qué temor a hacer por nuestros pecados Danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Es el Cordero que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Renovado Señor con este pan celestial Te pedimos que alimentados con su fuerza Y protegidos por la fiel custodia de los ángeles Avancemos seguros por los caminos de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Permanezcan en paz Muchas gracias Eres más pura que el sol más hermosa Que las perlas que ocultan los mares A ti sola entre tantos mortales Del pecado el Señor te libró Salve, salve, cantada María Que más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo tú, solo Dios Más que tú, solo Dios CC por Antarctica Films Argentina